Pocos conocen este increíble secreto. No sabía que la yuca se podía comer así. Estoy segura de que quedarás fascinada con el resultado. Empezaré esta receta cortando en cuatro partes medio kilogramos de yuca o conocida como mandioca. Luego le voy a retirar del centro la raíz de la yuca. Ahora en una cacerola agregaré toda la yuca cortada. Le añadiré una cucharadita de sal y agua suficiente hasta cubrir por completo toda la yuca. Taparé la cacerola y dejaré cocinar a fuego medio por 15 minutos. Pasado el tiempo, apagaré el fuego y le escurriré toda el agua. En un recipiente agregaré toda la yuca cocida y con la ayuda de un machacador la aplastaré bien hasta conseguir un puré. En este punto le añadiré dos cucharadas soperas de maicena, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal, dos huevos los cuales deben estar a temperatura ambiente y con la ayuda de un tenedor incorporaré todo hasta obtener una mezcla homogénea. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Rosa Cepero desde Cuba, Carmen Roa desde Chile, Carmen Rodríguez desde Colombia, Lisbeth Espino desde Venezuela y Claudia Bombón desde Argentina. En una taza medidora colocaré una bolsa plástica, luego rellenaré la bolsa con la mezcla, de esta manera como lo estoy haciendo. A continuación en una sartén con aceite caliente agregaré la mezcla de esta manera, como lo ves en pantalla, agregaré de 4 a 5 bastones para que se puedan dorar muy bien, dejándolo cocinar aproximadamente durante 5 minutos. Ya que estén dorados los vas a retirar y a colocar en papel absorbente para que absorba todo el aceite. La receta de hoy ya está lista, cuéntame si fue fácil o difícil hacerla y observa que deliciosa se ve y que bien huele. Esta receta es ideal para el desayuno o una cena deliciosa, pero si llegaste hasta aquí viendo la receta, me gustaría que escribas aquí debajo, deliciosos bastones de yuca, para saber que viste la receta completa. Además me encantaría que dejes una puntuación del 1 al 10 para saber cuánto te ha gustado tu valoración es fundamental porque me ayuda a perfeccionar las recetas. Cualquier observación o idea que me compartas será valiosa para mí. Gracias por ver la receta hasta el final, que Dios te bendiga mucho.